Meca, mucho Madre, pues no pasa nada Espera, espera, que comienza el partido Pueden marcar el Atlético de Madrid Pichu se le escapa, sale la línea y gol Y gol del Atlético de Madrid Mierda pa' mi Gol del Atlético de Madrid A los 19 segundos A los 19 segundos Casi ni me daba tiempo Estaba con mi amiga Mónica Y a los 19 segundos Marca el Atlético de Madrid En un balón colgado al área Pichu para No lo bloque, el balón va hacia atrás Creo que era Ferreira Carrasco El que la pateaba al arco Hostia, es que ni lo vi Y vaya pena, vaya pena, gol del Atlético 48, 3 minutos de la segunda Palo, vamos, va, va, Robert Canella Robert, que rompe por parte, Burgi Burgi, línea de fondo, que bien Burgi Vamos para Marmar, el primer palo Vamos a pegarla B.I.L.G.O.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L. Ló...l... Whoever Got Great 6 a la espalda Don Sergio Álvarez Va, Filipe Filipe en banda, no lo quiero ni ver No quiere un zasca en toda la boca, mete el brasileño Arriba para Coque, prima de la frontal Kripa dentro del área, Gameiro Gol Gol del Atlético de Madrid Gol del Atlético de Madrid Qué pena Kevin Gameiro Marca el francés Marca Gameiro Entre líneas Aguanta, no es fuera de juego Se va del pichu Y tiki-taka Como Paulo Roberto, pim-pam a la jaula Pero bueno, a ver El Atleti y el Atleti, y cuidadín ahora Cuidadín ahora Se puede quedar solo, Gameiro dentro del área Pega Gameiro y gol La caraja atrás y Salseo La caraja atrás, volcados Y en 30 segundos 1-3, perdón Llega el tercer gol del Atlético de Madrid Otra vez Otra vez Porca miseria Come on, telle vous Francesc Gameiro Los dos cambios que se producen A 6 minutos para el final 1-3 en el luminoso En un abrir y cerrar de ojo Nos han pegado con la mafa Cuelga Canella Douglas Saca Savic De cabeza Balón repelido Versalico Patea rápido Balón arriba buscando Gameiro Con qué poco Gameiro Ha tocado dos balones Dos balones Que toca Gameiro Los dos a la jaula Y ojo Gameiro que va por el tercero Va por el hat-trick Se queda solo Gameiro Balón arriba Gameiro Solo Gol Gol de Gameiro Hat-trick de Gameiro Le lanza a la espalda Todo el Sporting arriba Es que a ver Mere podía haber parado a Gameiro Pero oye que te pones Como una roja O sea va a ser una expulsión Y se va Se va Gameiro Hat-trick de Gameiro Cuarto gol del Atlético de Madrid Gracias por ver el video